Hola mis books y niches aquí Ron y estamos de nuevo con The Witcher 3 Wild Hunt ya sabéis que estamos con la DLC de Heart of Stone, Corazones de Piedra vamos a seguir donde lo dejamos en nuestra misión secundaria de rosas en el campo de gules, así que estamos siguiendo los caballos aquí veo que estoy yendo en el sentido contrario así que cojo esto y sigamos por aquí a ver que nos depara el juego eso es un bicho que lo conozco vale pero tú supongo que si ya no pegarte vale pues nada, sigamos no hemos visto arenaria, no hemos visto nada de nada y no queremos emolgarnos por donde, por aquí vale, no sé si tendré para mucho ratón de entregar el caballo, sinceramente vale ahora me voy a ir vale, voy a ir vale, voy a ir vale, voy a ir un poco de afuera Me encanta ese que hay mentira Vale, esto empiezo a ser mirados, por cierto Quizás sea mejor Claro, lo que pasa es que no tengo acción mejorada como para Essart Como para manipularlos Vale, muy bien Uy va, tu, 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 tu te vas a enterar Venga ahí Boom Dale Muy bien Se nota la diferencia de nivel, eh Tú no te la pierdo Como vuelvas a sinifar tanto fiste que acabarás con el bosque del muerto El bosque del muerto igual que darles a Essart de Peter Tu trabajo es vender al producto, no inhalarlo Por todos los demonios Oyeron la recogida Firmado M Lo típico Venga, cogemos esto Cogemos esto Y cogemos esto Vale Por cierto, veo que no me di T en la última partida Así que Muy bien Ya está Aquí no ha pasado nada Vaya caballos Y aquí que tenemos Diario de trueno En el diario unos cuantos poemas y algunos dibujos abstractos La mayor parte es un grato es incomprensible Vale No hay nada worth Que está bien por nombre Pero no hay nada worth En cuanto digamos Tú Si nos desbloquea Y esto demás Y ahí vemos un cofre Y nada más Vale Pues veamos Diagrama de pantalones Sin traducir Armadura de la orden Y ahora se ha llevado Diagrama Parece que hay una fecha En la que se puede explicarlo a mí Digamos que tiene una lengua desconocida Que necesita ser traducido Los dibujos muestran varias fases de la fabricación De los pantalones Vale Y todo está siempre lejos Todo está siempre lejos Muy bien Ah, y tenemos esto Pero esto es por mi cuenta Este no es de más Vale Pues que hay tesoros curiosos Vale Seguimos con la principal Secundaria La principal, perdón De esta de aquí Vale Armaduras Y ya está Vale Espada de rosa Lleviante Tenemos inventario también Pero no sé hasta qué punto Uh Veamos De armas Ya veo que no Yo estoy exactamente igual Rosa Lleviante Dos, siete, cuatro Es igual O sea, no cambia Dos, siete, cuatro, tres, seis Haz lo mismo Dos, siete, cuatro, tres, tres, seis Te sentí señal de arte Incineración Y desmembrar Y tú Con lo mejor Y todo Uno, diez, tres Comparad con Tres, diez, tres A ver Realmente es mejor Aunque tengamos que poner Luego dopamiento ¿Sabéis lo que quiero decir? Potencial ataque Vale Ya está Y lo reparamos un poco Y aquí ya Como me va Sí, bueno Es potencial daño De esto también Así que Genial Vale Armaduras Oh, puedo ponerla A ver Vale Me esperaba algo menos No está nada mal Esa idea es que No tenemos una armadura Muy hortera En el juego Así que Supongo Que genial Ah, aquí Carna de órdenes Vale Sentados Laminas de oro Exacto Yo tengo rumores De que la aldea Abandonada de Bontearco Tiene nuevos habitantes Una banda de vulgares Bandidos Se ha hecho con ella Y está produciendo Fistech No podemos permitir Estoy redactando La orden de atacar La aldea Extribuidas a esas limañas Tenemos que usarlos Para dar ejemplo Llevaos Todo el guivaviente Las provisiones A nuestro laboratorio En el norte De Villa Morena Destruy todo Además Vale A ver Antes de juntar Un caballo Guerrando Monta a salinilla Sabéis Esos tonales Si Venga Que desdena Los bichos Esos Que asco Los endrigos Venga No estamos muy lejos Dentro de lo que cabe Viva Vale 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 Lo de curirme No llevo bien Que digamos No llevo bien Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Venga Vale Vale Con la karma Creo que le va a matar Al compañero Por cierto Vale Tú Te pondremos Es que creo que Irte me va bastante bien Quizá ¿No? Supongo Vale Se realizan todos Venga Uy Muy bien Venga Siguiente Siguiente Ahí va Y tú también Vale Esto es A ver Comparación con el juego base Obviamente Cuestan mucho más Y forma de explorar Este año Mediante Vale Sí Pero es Así que Cogemos objetos Muy bien Cerveza Y aquí Tenemos La vasacre de cintra Más libros El diagrama Imagino que Aquí no tenemos Nada de drop Más interesante Un strike Lo podemos llevar Por cierto Ah vale 16 al 36 Me encanta Cada vez más topado Muy bien Por cierto Me doy para la armadura No pienso Un hueco y un hueco Pues venga Uno para el orden Y uno de buena Venga Sardinilla Vamos Vale Sero opción Ah no Vale Vale Que digo Ya está Ya está Que me he confundido Yo solo Sigamos Para abajo Viene 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 Cuando vas a tener Los bosques Porque no sabes Que puedes encontrarte Oh Vale Creo que es el todo De la escena Puede ser Vale Sí Eh Eh ¿Qué eres? Venga No me gusta No me gusta Dudo No me gusta Si no Entro De la lío Vale Muy bien Llevo tu misma Espada Hermano Oiga 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 Venga Por la mitad Chaval Ah Si se contrató Aquí Vale Muy bien Pues ya está Si no es Por las buenas Por las malas Sin problema Guardar arma Nada por aquí Algo me va Que tampoco Hubiéramos A ver De buena Supongo ¿No? Abierta Vale Fist No veas Aquí Te lo pillamos Setas Vale Venga Drop 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 No me mola Esto es humos Ah vale Muy bien Pierda 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 Hostia Podría haber pasado Sin empezar A hostiarme Quizá Venga Run Hostia Venga Venga Creo que lo que he hecho Esto ha estado bien Podría haber No es la de arte Venga Ulrich Vale Vale Creo que no es la forma Más correcta De empezar A estafar Así que Perdón Por mis liadas Porque desde luego No tengo remedio Vale A ver Hay más gente No pasa nada La de arte La de arte es primero Supongo Tengo el arma un poco jodida La mínima A ver Que a las muy malas Me vuelvo aquí Para otra vez La de antes Y ya están Por cierto Tengo pociones De humanoides Estoy aquí Ya quedo bien Soy yo Si tengo la poción De la ahogada Esta Esta Venga Venga Te mueres solo ¿No? Ahora sé A ver Tú El renegado Aquí Vale Más Obedos Vamos haciendo Más espadas Muy bien Más sedas Por favor Vale ¿Qué más tenemos Por aquí? Más Y aquí también ¿No? Armona Magistral Vale Creo que nos hemos quedado A base de bien ¿Sabéis? Ah vale Tengo que volver Ah vale Vale Pensa que no Vale Por eso nos pillamos Un poquitín lejos Así que Ya estamos de vuelta En Oxford Así que Vamos a hablar Con la mujer Hemos encontrado Que está aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tiene sentido Que llegamos aquí Vengo por mi Primero Bastards Brethren Of The Order Of The Flaming Rose LoL LoL Vale Curioso cuanto menos. A ver, paso. Que de paso compraremos aquí. Nos quitaremos de la bebida porque cura bastante pero nos deja cíos, así que... Fuera la vida, fuera, fuera, fuera. Y el agua así por favor. Y quitando esto pues... Buena botellita de agua, así que tampoco tenemos gran cosa aquí para comer. ¿Sabes qué quiero decir? Bueno mira, nos vamos llenando de agua, esto ya está. Este es Gucci, ya sabemos que nos ponemos morados. Ah, vale, que algunas cosas tengo repetidas. Como el pollo. Ah, pero el pollo está ocupado ahí, bueno, es igual. Vale, no hay tampoco ocupado tanto peso, así que vámonos. Siguiente misión, tenemos aquí la de las cloacas, pero tenemos otra misión que hacer. Antes de empezar a la principal. Esta que encantará. Porque luego todo lo que tenemos. Nosotros son las islas y la búsqueda de tesoros está adicional. Que puede estar bien, pero de momento no la haremos. Muy bien, ya estamos. Donde el marcador he cogido de paso esta misión de la premisa desaparecido. Que también es de la DLC, así que seguramente la hagamos después, o en algún momento. Pero de momento vamos a ver por esto. Vale, guay. Tenemos una aldea normal, por lo visto. Así que vamos a poner encantado. Como menos tenemos la aldea esa, pero si es por aquí hay algo, ¿no? Yo por si acaso os lo muestro. No sé que se hace alguna escena y así ya. Vale, estamos al ladito. Me pongo un buen por si acaso. Hostia. Vale. Más o menos se me da bien. Vale. Más o menos. Vale. Y quedas tú. Vale, muy bien. Te maté. Ahí te veo. Vale. Muy bien, cogemos las drogas. Son siempre importantes, ya lo sabéis. No, porque no me diga yo. También es marca de la casa, si no es verdad. Y por aquí. Lo que no he mirado es si tenemos algo de alquimia nuevo. Voy haciendo con un frecuencia, porque si no me olvido, entonces pasa lo que pasa. Y hasta todo el gol. Esto es nuevo. Ya sabéis que me voy a dejar de algo, ¿sabéis? Putajeros verdes. Vale. Que este principio ya lo va a hacer más falta, pero bueno, y los hacemos guiades. Pues, qué problema. Vale. Hostia, estamos casi a 36. Nos queda poquito dentro de lo que cabe. ¿Qué quería hacer yo? Ah, sí, la poción de los algools. Extrato de algool. Debe estar abajo, ¿no? Pues. A ver qué hace. Está todo algool. Si lo encontramos. Porque, bueno, el aspecto, ¿no? No. Gallaudrid. Guiberno. Tierra. Sepulcro. Madre mía. Y esto es un costo que podríamos coger y poner. Y no las pongo, porque soy imbécil. Mira, este es algo que sí decía, pero esto es muy interesante. Que detalle de la vitalidad. Así que te pondré aquí. El señor no era de algool. De algool. Los puntos de la arena se crean más rápido. Vale. Muy bien. Vale. Uy, tesoro escondido. Llámate la cripta. La capilla maldita. ¿Qué dices? ¿Por qué invito a nuestros fregados? 36. Vale. Pero de momento vamos a ir a lo que tenemos que ir, ¿no? Que esto cada vez se pone más fuerte. Ah, encantar con estas iniciales. Gracias. Queda así. Venga, estamos ya aquí al lado. Subas a por despilitar mi dinero. Y es que... Vale. Nueva zona. Y la otra vez, un segundo de nevas. No paramos. No paramos. Tiene que ir a la coste. No paramos. No. En realidad, tus costumbres venimos a observar, conocimiento para intercambiar, y bienes naturalmente para negociar. Pues si bien estamos. Venga. Vaya. Vaya. Horciapos, encantado. Vale, nos da bastante interés esto. Ir a otra parte. Venga. No, carreraso. Carreraso, tío. A ver, si habéis mejor que jugar una partida de win, pero... no sé yo. Mara mía. Mara mía. ¿Qué dices? Pero qué trampa, tío. Vaya trampa más hecha, chaval. Pero descarado. Vale mía. Mierda. Con barriles y todo, tío. Qué rastreros. Queda mucho, por favor. No. No. Qué rastreros de experiencia, bueno. A lo mejor voy a la golpontura, bueno. Hostia, genial. Vale, genial. Sí, hagan. Espera, ¿qué? Voy a hacer Interesante sin duda, la verdad. Y ahora vamos, ah vale, la he puesto antes. Pues primero el equipo a la sardinilla a la montura, y así luego el resto lo vendemos. Ah, aquí está todo. Claro, comprarme la silla gampera, con 85 de vigor, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, estamos en el 75, pero no tiene nada que ver. Quiero atacar al objetivo, ¿qué dices? Venga. A ver, podemos, podemos... No, pero esto aquí. Esto aquí y esto aquí, muy bien. ¿Y esto qué es? Mmm, espada de ocular de Ophir. Más tres. Ah, esto es más ocho, aunque esto es un diseño curioso, cuanto menos. Ah, no, y esta menor, lástima. Mmm, esto no sería... Mira, como no cartas. Que no falten. Pues bueno, me arrepentiré, supongo. Porque me conozco. Alforjas 100 y pánico, no creo que las tenga las dos. ¿Cómo pasamos? Las pillo. Nunca está de más. Y a las malas, pues... A las malas las quitamos y tenemos y ya está. No pasa nada. Diría que no, porque estas son de DLC. O sea, en fin, son nuevas para mí. 55, pánico... Ah, pues mira, esta sí que es mejor. ¿Y Arforjas? Ah, es lo mismo. Cericaria o... Vale. Pues sí. Ya que hablamos contigo, cuéntanos. A land it is of vast steppes, mountains forbidding, lakes clear as crystal, and wild lands untouched. A land of fallen empires, kingdoms at their peak, and tribes that know no monarchs, yet remember in myth a time when the world was young. You call any of these lands home? Yes. A town with towers to make Nilfgaard whip with envy. Or philosophers, doctors, mathematicians, and mages and enclave. But, about these last, you should, my friend, interrogate for one among them. Que es a quien busco, precisamente. Vale, pues te vendo un segundilo que me he gastado el dinero para comprar para nada. Y ya está. Hicimos pobres. Venga. Era encantador. Venga, era encantador. pero mi lengua ya se siente, mientras que te has llegado a la negociación maldito, no puedo crecer nada para ti mis perteneces, herramientas inclusivas, todas perdidas vamos primero no, runecraft parece bastante explicado verdad, pero mi craft further ventures runes y glyphs I first make, then arrange into powerful magic words great practical applications, as my god for rune stones properly forged in a sword set so as to form a magic word the blade more power grant than rune stones set haphazardly such words too can of glyphs be made and set in armor listen, folks sometimes hire me to solve their problems even retrieved a missing item or two in my time for me this you cannot do I sailed upon a great ship ah, pero si podemos podemos bucear, no hay problema buying replacements is not an option of my own design they were specially forged a fortunate cost to make them and all the coin that with me I had brought lies now in the murky abyss well, I can I can seems your skills could be useful to me given that I'd be happy to help you out what do you say I get you the coin you need could pay me back in runes and glyphs is it certain your offer? a great sum I require I spend a lot of money I spend a lot of money I need to make even the simplest glyph I make no mention of the more advanced or master crafted how much is it? rest easy got a feeling this will be a good investment oh 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 look at that I can't help but wonder what brings you to our lands a simple thing for knowledge a thirst all he could my mentor had taught me the tongues of our lands I'd learned of all our plants and animals I know the names risk that long a journey to learn new words a life of plenty I would have lived at home for the beauty and import of my art are respected but such a life would be unfulfilled great and diverse is the world for a pace continues its creation a riddle it is which through symbols speaks the world's tongue to learn to learn the language the science by which it speaks to discover their syntax to master through this to learn the principles of creation the way you talk about your art sound more like a man of faith than scholarship faith and scholarship for you lie in conflict yet in my land holy men are scholars wisdom their source of esteem do you fear you believe in any gods? from region to region this varies raised I was to believe in one god the world the world symbols are god's speech to study his words is to draw nearer to him symbols? meaning runes and glyphs mere signs are these an attempt by men imperfect to describe the world yet a magic to them there is and from god all magic issues when runes I create when into words I arrange them when into words I arrange them this is prayer and when into swords I enchant them that is my benediction that is my benediction it is it is oh my god let's do it very well I have my magic my poor magic I have some objects that I had in the middle even though I went to novi and I found a mercader that had more than 2.500 so I have to talk about with objects that I had no value raised be the world and it has never ended and so we have the pay that we can give this will do I have some coins on me is enough? uh... start it is costly craft yet the costs do not end with coins and I shall also a jade stone of size what are you saying? see what I can do my name I... how do you find together? Are there a pico? in serious? there was a pico here Tío, ¿en serio? Madre mía, con los telépodos, vaya vídeo está quedando. Estamos de nuevo en Novigrado, en la zona norte, así que vamos a ver si encontramos algo para nuestro compañero. ¿O Fif? Venga, Jade. Tío, ¿en serio? En fin. Pues muy bien, tengo estos sistemas para mirar. Siempre que no encuentre más monstruos salvajes, ni sistemas abandonadas o algo, claro. Uh, entrada. Hostia, puto amigo, estos no. Se da mucho puto asco. Es que encima estar aquí, claro. Ya sabéis que lloros arañas no nos llevamos bien. Y estas es porque dan muchísimo asco, tíos. Los que prefieren las del Bloodborne. Estas las que les dije en el último vídeo. Y encima hay unas que son mucho más grandes. Que dan una grimaca increíble. Pero increíble, eh. No, no. No, no. No te llevo. Muchísimas. Ya hay doblada, carta amarillenda. Que dan a Perpucentrackingar. Venga, más misiones. Más misiones. Voy a guardar. Es que esto me da mucho asco, tío. Las arañas son mi nemesis Venga Quiero ver ¿Te has muerto ya? ¿Te has muerto ya? ¿Sí? Vale Es como si fuese a caer encima mío ¿Sabes lo que quiero decir? La sensación toda asquerosa Uff Los Subimos las patas Sí, por favor Venga Bueno, ahí estamos Pues A ver que no la huevan Vale, aquí se ralentizan por estas mejoras Así que Aproximo, tío Uff Voy a guardar otra vez Me pongo malísimo, tío Me pongo malísimo Dime que no eres una gigantesca Dime que sea lo que sea no es una gigantesca Por favor ¿Qué cojo yo con esto? ¿Bestias? Debería ser bestias, ¿no? Dracónidos Ah, no, insectoidas Buah, que muy vasco Ya os lo digo A ver si conseguimos conseguir Venga, la grande Venga 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 Y no puede matarla Seguramente Ahora es Mara mía Tío Tío, ¿cómo? Vale Hay mierda Hay que hacer eso Venga Venga Uff Vale Pues con estas que nos queda a fin Y quitamos el vídeo Madre mía Me abre un infarto Así que Gracias por la paciencia Ah, un cofre Cerrado Uff, lo que dices Florinos Ah, cadena perpetua En esa misión Vale, pues Espero que esta asquerosidad Final Os haya gustado Y ya sabéis Que podéis seguir La senda de brujo Y daros un poquito Una piola Siga al canal Y nos vemos Después de ducharnos Y de cargar partida